Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Acuario, 8 de septiembre de 2024. Hola querido Acuario, te contaré el horóscopo de hoy. Las críticas constructivas siempre son buenas. No siempre tendrás la razón en todo ni tampoco serás perfecto en lo que haces. Acepta lo que te digan ya que te ayudará a crecer. Si te debían un dinero, Acuario, te lo van a devolver en estos días, eso te va a animar mucho. Viene una época de muchas novedades y que serán positivas para ti. En el trabajo habrá mucha estabilidad, así que aprovecha para afianzar tu posición. Su economía parece que va bien y podrás hacer compras tranquilamente. Tu familia te va a agradecer por fin lo que te has preocupado por ellos. Tienes posibilidades de salir fuera de tu entorno habitual y divertirte. En el amor, debes seguir tu intuición y no hacer caso de los consejos de ciertas personas negativas. Necesitarías viajar un poco y hacer cosas distintas, sal del aburrimiento. Estás entrando en un nuevo escenario social, Acuariano. Tus decisiones son acertadas y por eso debes cuidar mucho tus palabras ya que tendrás muchas personas pendientes de lo que digas, cómo te vistas y te muevas en la sociedad, tu presencia en general, imagen pública y aspecto que presentes. Debido a la posición de tu regente Urano en relación con la Luna, podrían surgir malas interpretaciones y disgustos con tu pareja por palabras maldichas y peor entendidas. No respondas impulsivamente y no habrá problemas amorosos. Aplica en todo momento tu creatividad acuariana. En el amor, tu cautivadora personalidad, fresca y original, siempre creando algo nuevo, será el centro de atracción en el caso de los acuarianos solteros. Y para los que tienen una relación, indicará una etapa muy alegre, sensible y llena de entusiasmo para iniciar algo nuevo en el amor. Confía en tu sexto sentido. En la salud. Cuida tu salud y no hagas cosas que puedan comprometerla, como por ejemplo salir desabrigado a la intemperie o no alimentarte ni dormir adecuadamente. Aunque seas joven, el organismo requiere un ritmo y debe seguirlo cada día. La inclinación de los acuarianos por los resfriados es muy alta. Para no enfermarse, necesitas cargas activas moderadas, un estado mental tranquilo y un buen descanso. Hombre de acuario. Necesitas con urgencia recreación al aire libre. El aire fresco y caminar tendrán un efecto muy beneficioso en tu cuerpo. Mujer acuario. Trata de controlarte hoy y no cedas a la ira. Te enojas fácilmente y eso te hace muy vulnerable. Un consejo, tu potencial energético es casi nulo, evita situaciones molestas actuando con indiferencia. En el trabajo. Continúa como base en estos momentos y no te pongas a inventar cambios de empleo ni a solicitar aumentos de sueldo, porque podrías comprometer tu relación laboral actual. Espera un poco y verás cómo todo se resuelve mejor de lo que pensabas. Se espera un entorno difícil en el trabajo, pero gracias a tus habilidades de comunicación, podrás solucionar todas las inconsistencias. La tarde irá acompañada de un ligero cansancio, pero en general el día traerá muchas cosas útiles. Hombre de acuario. Los colegas necesitarán tu consejo y tal vez incluso los jefes quieran tu opinión sobre un tema en particular. Podrás darles consejos correctos o alguna pista. Si tú mismo te encuentras en una situación difícil, entonces hay buenas personas que te ayudarán. Mujer acuario. Si eres de una naturaleza refinada y puedes reaccionar ante situaciones insignificantes, tu estado de ánimo depende del tono y el estado de ánimo de otra persona. Consejo del día. Demuestra que eres un profesional en tu campo. Si se te dio la oportunidad de hablar, lo afrontarás con éxito. Dinero y fortuna. Prepárate mentalmente para una invitación social próxima y aprovecha a plenitud los contactos personales en esas reuniones y las ideas que surjan en ellas para mejorar tu nivel económico. Una persona influyente busca tu cooperación. Este día te dará mucha alegría y eventos interesantes. La primera mitad del día será especialmente favorable y tendrás la oportunidad de realizar una variedad de actividades. Las operaciones con empresas de publicidad, nuevos clientes y consumidores de bienes y servicios serán exitosas. Un consejo. El día será más positivo que negativo. Trata de no evitar los aspectos positivos de tu vida. Diorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual. Alto. Dinámica cósmica. La forma inteligente y concreta con la que te expresas. Tendencia peligrosa. Confundir ideas como una necesidad y un deseo. Predicción de pareja para el día. Este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo. La relación más tensa tiende a ser con acuario. Su compatibilidad actual es muy buena con signos de tu elemento aire y también fuego. El número universal es el cinco. En numerología los números se reducen a dígitos simples. Ahora te diré tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios. Están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. Cuatro y diez de la mañana, siete y ocho de la noche, tres y veinticinco pm y diez y cuarenta pm. Números de la suerte. En el azar, tus números de la suerte son el veintinueve, treinta y siete y cuarenta y uno. Tu número de la suerte es el cincuenta y seis, especial para hoy, y tu color de la suerte es el salmón. Los acuarianos logran grandes éxitos en los deportes, pero a menudo sufren lesiones leves e incluso graves. Se las arreglan para resfriarse en la época más calurosa del año y sienten calor cuando todos a su alrededor tiemblan de frío. El horario de temperatura de acuario difiere del horario de las personas normales. Este amante del agua puede aparecer en diciembre con un atuendo tan abierto que otras personas no se atreverían a salir en pleno verano con él. Son ingeniosos y divertidos, hablan audazmente sobre cualquier tema, incluso si el significado del tema en discusión no les resulta claro. Se sienten atraídos por la iluminación espiritual en lugar de la ganancia material. La capacidad de perdonar de los acuarianos es asombrosa. Están listos para perdonar a sus seres queridos e incluso en casos en los que la mayoría de nosotros empacaríamos nuestras cosas y nos iríamos para siempre. Necesitan tener muchos amigos a su alrededor, se sienten atraídos por la diversidad y necesitan cosas diferentes para renovar su energía. Estás mirando la vida de una forma negativa y eso está afectando tu salud. Debes comenzar a ver lo positivo que tienes y lo bueno que has logrado gracias a tu trabajo y a tus esfuerzos, Acuario. Suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún video. Te pregunta si debes decir que sí a esta solicitud que te ha hecho una persona en la que no habías reparado especialmente. Lo cierto es que debes hacerlo, pues de ser así, esta persona va a jugar un papel muy especial en tu vida y a significar una historia singular y necesaria, una de amor desde luego. Estás dejando de ganar dinero por razones tontas, por no dar a torcer tu brazo en una disputa sin importancia. La otra parte lo sabe y tiene toda la intención de reconciliarse a pesar de tu resistencia. Deja de lado tu orgullo y acepta la disculpa que se te ofrece, es algo que te conviene. Tienes que evitar el desvelo, pues para un signo tan mesurado como el tuyo, la falta de descanso puede ser muy nociva. Organiza mejor tus tiempos para que el tiempo de sueño necesario no se pase por alto. Además, tus sueños solo acudirán a guiarte si les das el tiempo y espacio necesarios. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Tu capacidad para explicarte y explicar tu plan no está en entredicho. No solo es esencial que tengas buenas cartas, sino que además juegues bien para tener las máximas posibilidades de ganar. Al igual que un buen jugador de póker evalúa sus cartas y sabe cómo averiguarlas de los demás jugadores, es necesario que compruebes tu mano y tengas en cuenta las cualidades de los otros participantes. Vas a poner especial atención en todo y en todos. En cuanto hayas asimilado toda la información, podrás utilizarla para dar los pasos necesarios y hacer realidad tu idea más genial. Hay un viaje dando vueltas en tu horóscopo y, aunque inicialmente no esté asociado con tu vida amorosa, no te asombres si surge algo interesante en el camino. Una persona aparece en tu vida y te atraerá más de la cuenta. Cuidado si tienes una pareja estable, pues ahora tu regente está retrógrado en Aries y tiendes a estar muy impulsivo. Estás pensando en moverte de trabajo y, al hacerlo, deberás tomar más tiempo para trasladarte del lugar donde resides. Una circunstancia inesperada pondrá fin a tus preocupaciones de índole sentimental. Tendrás la fuerza de voluntad necesaria para decir que no a quien no te conviene y darle el sí a quien realmente vale la pena. Tanto en el amor como en tus relaciones personales, Acuario, es muy probable que este día te pase algo que te haga replantear tus objetivos a gran escala. Por lo regular, no eres de creer en coincidencias, pero no deberías dejar pasar y fingir que nada ocurre si te pasa algo fuera de lo común. A veces suelen ser mensajes que el destino te manda para hacer algunos cambios en tu vida. El día de hoy tendrás la impresión de haber iniciado con el pie izquierdo, dadas las circunstancias que se te presentarán, pues una persona especial para ti cometerá un error que te afectará de forma directa. Es importante que aprendas a perdonar y, sobre todo, a no guardar rencores, pues esto envenenará tu alma. Te sorprenderás al encontrar el amor en alguien que hasta ahora no te interesaba en lo absoluto. Un desconocido se convierte en alguien importante en tu vida afectiva y, a partir de este ciclo planetario, las cosas cambiarán mucho para ti. Ya es hora de que empieces a controlar tus impulsos y no te dejes llevar por emociones que no te convienen. Es hora de que identifiques qué es lo que te está limitando y lo remedies. Es probable que te sientas desbordado emocionalmente, pero en realidad sólo es momentáneo. Tu vida amorosa está cobrando un giro altamente positivo y estás por descubrir nuevas formas de resolver tus diferencias sentimentales con la persona que amas. Este mes traerá consigo un despertar de tu sexto sentido. La mente y el cuerpo funcionan al unísono y, si una parte está desarmonizada, la otra sufre. Aparta unos 15 minutos al día para efectuar algunos ejercicios respiratorios y de concentración que te ayuden a restablecer tu armonía interna. Tu salud requiere un manejo adecuado el día de hoy, ya que en estos días puede ser notable la sobrecarga de energía negativa que posees en tu cuerpo. Ten cuidado con tu salud, descansa tanto como te sea posible y así podrás evitar alguna lesión. Las actividades al aire libre te vendrán bien. Aunque este no sea un día laboral para ti, debes atender el teléfono, pues una llamada de larga distancia te pondrá en el camino de un viaje que puede representar un aumento de sueldo o la probabilidad de mejorar posición y responsabilidad en tu empresa. Es posible que últimamente sientas que tu jefe no se da cuenta del desempeño que le pones a tu trabajo, pero no te desesperes. En poco tiempo se dará cuenta del papel tan importante que tienes en el trabajo. Es probable que te dé un ascenso o un aumento que hace tiempo solicitaste, pero es importante que seas constante en tus actividades laborales. Las cualidades positivas de tu signo, tu originalidad, creatividad e imaginación acuariana, te ayudarán en esta etapa para alcanzar ese destino económico que con tanto esfuerzo has ido labrando en estos meses. Hay una remuneración en camino, tus amistades influirán mucho en una entrada de dinero que te espera. Esto lo descubrirás a lo largo del día. Ahora es el momento perfecto para invertir en ese negocio que desde hace mucho tiempo tienes pensado. Anímate ya y verás resultados a mediano plazo. También tienes que estar atento a las oportunidades de dinero que se presenten. Es momento de que pongas los pies en la tierra. Esos deseos de obtener ganancias con negocios que tienen poco futuro no te sacarán de esa difícil situación económica por la que estás pasando. Es importante que empieces a invertir tu dinero en negocios reales, los cuales son lentos en crecer, pero con el paso del tiempo crecerás en lo económico. Estás muy capacitado para el trabajo que realizas. Hoy, si te lo propones, podrás destacar, Acuario. No dejes pasar esta oportunidad que te dará muchos frutos a diario en el futuro. Hoy coincidirás casualmente con alguien a quien tenías en gran consideración. Un involuntario error tuyo os alejó. Aprovecha para pedirle disculpas y reanudar esta relación rota por una tontería. En el terreno sentimental, aunque no te das cuenta, estás demasiado aferrado al pasado, Acuario, y este es el origen de tus problemas actuales. No has acabado de soltar amarras con alguien que fue clave en tu vida, pero que salió hace tiempo de ella. Esto es lo que origina a diario los conflictos contra tu actual pareja. Si quieres conservarla a tu lado, corta de raíz con todo lo anterior y hazlo hoy mismo. Tener a Venus enfrente si hablamos de amor significa que no tienes ninguna posibilidad de mostrar tus sentimientos hacia alguien o de ser correspondido. Lo más probable es que sientas dentro de ti un deseo muy fuerte de cortejar a una persona de tu pasado, tal vez un amigo, pero los acontecimientos no se volverán a tu favor, y entonces corres el riesgo de entrar en una fase de gran melancolía. Es mucho mejor estar solo y disfrutar de la cercanía de las amistades que involucrarse en una relación que no puede darte lo que realmente quieres. Marte en Libra, y este es el problema, es positivo y tiende a darte una buena carga erótica, pero solo si vas a tener aventuras sexuales, las cosas serán beneficiosas para ti. De lo contrario, serás víctima de amargas decepciones. Intenta dirigir tus emociones hacia aquellas personas que sientas que están en sintonía contigo y que son compatibles con tu carácter. El noveno mes del año para ti es casi siempre un mes muy agotador en el que no obtienes los resultados que esperas. Estas cuatro semanas están dominadas, entre otras cosas, en lo que respecta a tu vida profesional no solo por Mercurio en Virgo, sino también por Júpiter en Tauro, que alimenta las energías desfavorables de este mercurio. Esto significa sencillamente que no estarás mentalmente activo, arriesgándote a cometer errores en el trabajo, a no cerrar tratos, a no ser capaz de llevar a cabo negociaciones que incluso podrían ser contraproducentes. Gastos repentinos, quizás pérdida de clientes o incluso de trabajo. Afortunadamente, solo en casos graves y una inseguridad en cada paso que das en el trabajo. No inviertas dinero, no compres una casa porque podrías enfrentarte a algún engaño y no subestimes la idea de asesorarte bien en cuestiones legales y judiciales. Afortunadamente, aunque muchos planetas no te son favorables este mes, Marte en Trígono con Libra te permite ser muy eficiente en términos de energía y luchar fuertemente contra las adversidades del periodo. Marte te insta a encontrar el equilibrio adecuado entre la mente, el cuerpo y el espíritu y a no malgastar recursos de forma superficial. Si sigues los consejos de los astros, saldrás de este mes con pocos resultados positivos, pero al menos con buena energía que utilizarás para finales de año. Tener mayor tranquilidad en la vida no debe ser complicado, tampoco debe ser algo que te ponga nervioso. Para lograr todo lo que quieres, debes tener paz, así que no dudes. Recuerda que cuando hay tambaleos en la mente, llegan pocas cosas buenas. Para Acuario, la jornada estará no solo movida, sino que muy ajetreada. Es tiempo de comenzar a tomar decisiones. No es necesario que renuncies a nada importante hoy para priorizar otras cosas, pero sí que comiences a decir lo que realmente quieres, sobre todo en tu lugar de trabajo. Reflexionar sobre los errores cometidos y también sobre los aciertos es una buena forma de no volver a equivocarte en lo mismo todo el tiempo. Recibirás una invitación de un amigo. Aunque tengas mucho trabajo y debas cumplir con ciertos plazos, date la oportunidad de salir y disfrutar junto a él o ella, ya que puede estar necesitando tu consejo o simplemente que lo escuches. Si tienes situaciones que te están pasando la cuenta en este momento, es bueno que pienses en darles una solución. Si no lo hiciste antes, es importante que te esfuerces ahora antes de que sigan un mal curso que te terminará afectando. Estás comenzando a vivir un proceso de transformación importante que te tiene con una alegría inmensa. No dejes que esto sea algo momentáneo, no vuelvas a lo que estabas viviendo hace poco tiempo atrás. Necesitas aprender de esto y comenzar a disfrutar de lo que tienes alrededor. No hay prisa por encontrar el amor. La vida no se va y no te morirás por no estar enamorado. No te dejes presionar ni por la gente ni por la envidia. Debes vivir tus procesos y tus búsquedas a tu propio ritmo. Deja que el amor surja y crezca con naturalidad. No se puede apurar esa magia. El romance siempre es bueno cuando nos entregamos a lo que sentimos. Todo parece mucho mejor. Si realmente quieres comenzar a ver la posibilidad de tener un buen amor, solo tienes que dejarte llevar y sentir lo que es correcto para ti, no para los demás. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.